¡Échale, Maruja! ¡Échale, Maruja! ¡Échale, Maruja! El pescado, porque siempre nos vamos a la carne, al pavo, a la pierna y el pescado es tan rico, de verdad, que vale la pena hacerlo. Así es que quiero hacer una ensalada para cinco personas, comuníquense con nosotros y con muchísimo gusto. Después de un rato vamos a escoger por ahí, así al azar, a ver quién se lleva los recetarios, que con muchísimo gusto yo se los doy. Palabra que sí. Bueno, vamos a comenzar diciéndoles que últimamente estoy haciendo mucho, en Royal Prestige estoy haciendo muchas cosas con pescado. ¿Por qué? Porque fíjense que realmente pocas veces hacemos algo con pescado. Este pescado está realmente delicioso, lo hicimos en la clase Royal Prestige. Tuvo la oportunidad mi hija de estar ahí, me dijo, mamá, esto lo dejamos nosotros para Navidad. Así es que te lo recomiendo, es una muy, pero muy buena receta, es una de esas viejas recetas de mi casa, es bien españolada, pero te va a quedar bien rico. Mira, necesitamos seis filetes de pescado, 400 gramos de champiñones picados, picados gruesamente. Dos chalotes, no le vayas a cambiar, le tienes que poner el chalote porque el chalote es el que le va a dar mucho sabor a esto. El chalote es una, es como un ajo grande o una cebolla pequeñita color morado, es una combinación entre ajo y cebolla. Necesitamos dos de esos, dos picados finamente. Cuatro jitomates picados. Un manojo de perejil picado. Un manojo de espárragos, tal como te le venden el manojo, así el, 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 esa cantidad, eso es lo que necesitas. Un cuarto de crema. Una barra de mantequilla. Media taza de vino blanco, vino blanco seco, eh. Una cebolla grande. Tres cucharadas de harina. Tres ramas de cilantro picado. Y un litro de fumé de pescado. Ya sabes que el fumé de pescado, o de pollo puede ser, pero te queda mejor de pescado porque es lógico, estamos cocinando con pescado. Para hacer el fumé de pescado, cuando vayas a comprar los filetes, puedes una, pedir que te vendan una cabeza grande. Esa cabeza la lavas muy bien, la pones a hervir con ajo, con cebolla, con hierbas de olor, con jitomate. Y la dejas que hierve, que hierve, que hierva, hasta que reduzca la mitad para obtener un litro. Al final, ya casi al final, lo vas a sazonar, le vas a poner sal. Y después de todo eso, lo único que tienes que hacer es colarlo. Y esa cabeza, todo lo que traía de carnita del pescado, se lo puedes inclusive agregar a la salsa. O puedes en ese momento desbaratarlo y puedes hacer unos taquitos de pescado, puedes ponerle el pescado a tu ensalada. O sea, todo lo que sea carne comestible de la cabeza, que a veces trae bastante, para eso te va a servir. Entonces, tenemos ya, te voy a repetir los ingredientes. 6 filetes de pescado, 400 gramos de champiñones picados, picado grueso, 2 chalotes picados, 4 jitomates, jitomates aladete picados, un manojo de perejil picado, un mazo de espárragos, 250 mililitros de crema o un cuarto, una barra de mantequilla, media taza de vino blanco, una cebolla grande, 3 cucharadas de harina, 3 ramas de cilantro picado y caldo de pescado o de pollo, un litro. Esos son los ingredientes que tenemos para hacer este pescado. Nosotros, para entrar, vamos a saludar. Yo saludé a todos, dándole las gracias a todos los que estaban con nosotros. Muchas gracias por las mañanitas, pero no saludamos ni a Charo, ni a Brenda, ni a Toño, ni a César. Muchas gracias a todos. Y son nuestros... Queremos pasar. Es nuestro equipo de consazón. Y, pues, la verdad, muchos saludos a todos y que la pasemos muy contentos. Vamos a pasar. Pero antes de continuar con nuestro procedimiento, ¿qué te parece si nos vamos a un chiquitito corte y volvemos con ustedes? Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Continuamos. ¡Au! Van a ver, ¿eh? Continuamos. ¡Ay, niños! Me van a medio matar ustedes aquí de un susto. Yo no fui. ¿De quién fue la idea, eh? De Toño. Mía. Bueno, bien bonito. Mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, esta cosa está bien, bien bonita para el cumpleaños, ¿eh? Nada más que avisan antes. Sí, por eso te avisamos, Marujita. Muchas gracias. Ay, sí, cómo son. Muchas gracias. Me quieres dar una balance, ¿no? ¿Qué haríamos? Nosotros podemos soplar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a continuar. Luego voy a leer todas las llamadas que están llegando. Muchísimas gracias, de verdad, por todas sus llamadas, por todo su cariño. Bueno, quedamos, le estamos dando una receta que para mí es una receta muy buena. Les decía que íbamos a utilizar un fumé de pescado. Recuerda que el miércoles estuvimos hablando precisamente de eso, para darles pauta para lo que venía para el viernes. Dice, gracias a los fondos de cocina podemos reforzar y enriquecer elaboraciones de todo tipo y siempre debemos tenerlas hechas con anticipación, puesto que su elaboración requiere de muchas ocasiones, en muchas ocasiones de muchas horas de cocinado. Se puede usar en caldos y sopas, en cremas y en cualquier cosa donde tú vayas a utilizar pescado. Y se necesitan un kilo de huesos o espina de pescado, medio kilo de cáscara de camarón, esta está ya un poquito más elaborada que la que yo les di, dos cebollas, dos poros, dos ramas de apio, cuatro dientes de ajo, tres zanahorias, cuatro hojas de laurel y tres pimientas negras enteras. Vamos a poner todos los ingredientes a hervir en una olla alta, de preferencia que sea alta porque le vamos a poner bastante líquido. Y lo dejamos dejar, lo vamos a dejar que rompa el hervor y lo vamos a dejar a fuego lento de dos a cuatro horas. Una vez que haya hervido el fumet, lo vamos a colar, lo enfriamos y eso lo podemos usar para cualquier cosa. Les aseguro que esto les va a quedar realmente delicioso. Pero nosotros continuamos con nuestra receta, la que les estoy dando en este momento. Y continuamos para que ustedes puedan seguir. Bueno, ya les dimos los ingredientes dos veces para que ustedes los tengan. Y nos vamos a ir. Vamos a poner en una cacerola mantequilla y vamos a freír los chalotes, los champiñones, el perejil, los jitomates y vamos a bañar. Es decir, vamos a poner un poquito de mantequilla en nuestra cacerola y vamos a acomodar. No se fríe, discúlpenme. Vamos a poner en una cacerola todos los ingredientes, los chalotes, los champiñones, el perejil, el jitomate. Y los vamos a bañar con el vino, con el vino que pedí, el vino blanco seco. Después de eso vamos a acomodar los filetes de pescado. Sazonamos. Le ponemos el caldo que ya teníamos preparado nosotros. Y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego suavecito, suavecito, suavecito. Hasta que estén cocidos los filetes. Eso va a ser muy rápido, ¿eh? Lo sacamos y volvemos a tapar nuestra olla. Y lo vamos a dejar 10 minutos más a que se siga cocinando. Pasado ese tiempo, apagamos, le agregamos la crema. Que es de crema, acuérdense que son 250 mililitros de crema. Y para darle brillo le vamos a poner un poquito de mantequilla y lo sazonamos al gusto. Después de eso vamos a cortarle los tallos a los espárragos. Ya saben ustedes que los espárragos tienen una parte dura. Esa hay que cortárselos, acomodas todos los espárragos juntos. Los cortas y los vas a poner en agua hirviendo. Los dejas unos 5 minutos aproximadamente. Los sacas inmediatamente y los pones en agua con hielo. Eso es para parar la cocción. Las cebollas que les pedimos, pedimos una cebolla grande. Esta cebolla grande la vamos a rebanar. La cubrimos con harina. Le quitamos el exceso de harina. Y la vamos a freír en un poco de aceite. Ahora sí, vamos a acomodar los filetes. Los bañamos con la salsa. Lo adornamos con los espárragos, la cebolla. Y al final lo vamos a decorar con cilantro. Muy buena receta navideña para que ustedes puedan hacer y puedan tenerla. Comuníquense con nosotros. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y vamos a continuar, Fabiola, felicidades, que Dios le siga dando salud y conserve su entusiasmo. Ay, dicen que tres cosas hay en la vida y una de ellas es la salud. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, eh. Y Eulalia Velasco, un fuerte abrazo y bendiciones. Le desea el Club de Radio Mujer. Ay, tenemos, ya sabía, niñas, niñas, Charo, ya sabías que teníamos un Club de Radio Mujer en Austin, Texas. Bueno, pues entonces, un fuerte abrazo del Club de Radio Mujer de Austin, Texas. ¿Qué te parece? Ay, hasta me dio. ¡Saludos! Hasta me dio así un club. Ay, muchísimas gracias, qué linda. Elvia, Elvira, perdón. Felicidades por tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Vamos a seguir. Esperanza y Mari. Le mandamos un abrazo y le deseamos muchas bendiciones. Cuídese mucho. Ay, sí, pídenle a Dios que me cuide mucho, la verdad. Elisa Garibay. Ay, muchísimas gracias, Elisa. Felicidades. Que este día se la pase muy bien con su familia. Pues muchas gracias. Yo ya empecé bien. Me fui a desayunar con mi esposo. Desayunamos bien rico los dos. Él se fue a trabajar y yo me vine para acá. Y vamos a continuar. Dice ya, la de Petrita ya la habíamos dicho. Y este, vamos a continuar. Las demás preguntas las dejamos para irlas contestando. Bueno, vamos a continuar. Estamos en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estás en tu programa de consazón, el programa más sabroso de la radio aquí en Guadalajara. Y otra cosa que les quería comentar es que tenemos para ustedes, ese es un regalo mío hacia ustedes, un regalo de Navidad. ¿Con qué acompañamos? Un buen pollo, un buen pescado, un buen lo que quieran, ¿no? Con una ensalada. Entonces, tengo para ustedes cinco recetarios de Quiero Hacer una Ensalada. Comuníquense con nosotros a través de nuestro chat. Pueden entrar a través de internet. Las personas de Austin, Texas pueden, si gustan, este, ay, acá a rato nos llaman que cómo hacemos para mandarles los recetarios. Vamos a hacer, vamos a ver eso, a ver cómo se los podemos mandar. Porque lo que necesitan ustedes muchas veces es la ensalada. Y tenemos ensaladas. Aquí está, por ejemplo, la Waldorf, que es famosísima para esta Navidad. Y son ingredientes para cinco personas. Las cuatro manzanas golden, una vara de apio picada finamente, 100 gramos de nuez picada, 100 gramos de pasita y 100 gramos de crema chantilly. Cinco hojas de menta, estas son para decorar y 20 gramos de cerezas rojas para decorar. Y tres fresas, tamaño considerable, porque también van a ser para decorar. Vamos a pelar las manzanas y les quitas el corazón. Los cortas en cubos aproximadamente de un centímetro. Yo, esta receta nos lo dio el Hotel Hilton. Yo, en lo personal, me gusta dejarla con la cascarita para que haya una combinación de colores. Cuando ya están totalmente picadas, le agregamos el lapio previamente picado, la nuez, las pasitas y la crema. Revolvemos cuidadosamente todos los ingredientes, pensando en que no se vaya a despedazar la manzana. Y al final, le agregamos la crema, así como que muy suavemente. Le ponemos un molde para darle una forma. La decoramos con la menta, la fresa y la cereza y servimos. Esa es una receta que puedes acompañar tú para todo lo que estamos hablando. Te acabamos de pasar una muy buena receta. Y ahora les voy a pasar, si gustan, les voy a pasar otra receta. A nosotros nos piden aquí muchísimo los camarones. Ya sea, es muy mexicanito, me encanta. Los camarones en chipotlados. Bueno, o al chipotl, es más fácil decirlo. Necesitamos un tercio de taza de aderezo italiano. Ese ya lo compran ustedes y ahí nos quedamos porque nos vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y bueno, acabo de recibir un regalo muy bonito, muy especial, muy significativo para mí. Es de mi esposo. Dice, hija, con mucho cariño, felicidades, ger. Es de mi ger. Son unas flores que me encantan. Él sabe que me gustan muchísimo. Si alguien sabe cómo se llaman, no sean malas, díganme porque saben que me encantan, pero no sé cómo se llaman. Unas dicen que son lilis, pero yo sé que las lilis son más chiquitas. No sé cómo se llaman estas flores, porque tienen un perfume muy bonito. Me gustan. Muchísimas gracias también a mi esposo por haberme mandado las flores y estábamos con los camarones. Ay Dios, tantas cosas hacen que hasta se me olvide esto. Necesitamos. Ay, hijo, no respeten a nadie estos niños, eh. Un tercio de taza de aderezo italiano. Necesitamos como 750 gramos de camarones grandes, crudos, pelados y sin la avenita. Ya sabes que tiene que ser muy importante. Un cuarto de taza de mermelada de naranja. Dos cucharadas de chiles chilpotles con adobo, de los que vienen enlatados, picados. Son dos cucharadas, pero tú le puedes poner como te guste, eh. Un cuarto de taza de cilantro picado y arroz, arroz blanco, así calientito, rico, el necesario. Bueno, vamos a poner el aderezo. Eso es para mis jóvenes amigas trabajadoras. Así es que tienen todo preparado y lo pueden hacer muy rápido. Vas a poner el aderezo en una sartén y le vas a agregar, ya que empiece a calentarse el aderezo, le agrega los camarones. Acuérdate que el camarón lo tenemos que cocinar muy rápido, tres, cuatro minutos y ya lo tenemos listo. Hay que revolverlo o saltearlo. Le agregamos la mermelada, la mermelada y los chiles y lo vamos a dejar un poquito más. Después de eso, lo retiramos del fuego, lo ponemos sobre la cama de arroz y le ponemos encima el cilantro. Y ya la tienes, ¿qué tal? Rápido, fácil, riquísimo y tenemos mucho más llamadas. Muchísimas gracias. Ay, Ana, desde Austin. Siempre la escucho. Usted me recuerda a mi mamá que perdí hace poco. Ay, no me hagas llorar, Anita. Gracias por todo y felicidades. Qué bueno. Mira, de verdad, Anita, créeme que si puedo hacer algo que te recuerde a ti algo bonito, como es tu mamá, ya con eso me pasé este día, como no tienes idea. Muchas gracias por llamarme, Anita. Nos llamas desde Austin, Texas. Ay, ay, ay. A ver, receta de unas alitas. Los ingredientes del caldo de pescados, Eduardo. Ahorita te los doy otra vez, Eduardo. María Teresa, felicitaciones y que Dios las siga conservando. Estela, le mando un abrazo y que Dios la cuide. Muchísimas gracias. Claudia, felicidades por su cumpleaños, Claudia Jiménez. Muchas gracias, Claudia. Ana Ruiz, ay, felicidades a mi tía Maru. Ay, mira, mi muñeca. Muchísimas gracias, muñeca. Yo también a ti te quiero muchísimo, ¿eh? Ay, viene otra. Ana San Luis, deseo que Dios la bendiga y la llene de salud y de amor. Igualmente para ti, Anita. La receta del pescado la vamos a repetir otra vez. Gloria, felicidades por su cumpleaños y por su santo que es mañana. No, fíjate que no, no soy concepción. Todo el mundo cree que soy concepción, pero soy encarnación. Mi santo es el 25 de marzo. Pero como se parecen, todo el mundo me confunde con concepción, pero soy encarnación. Pero de todos modos, se lo agradezco muchísimo. Bueno, nosotros continuamos. Muchas gracias por sus llamadas. De verdad, de verdad, no saben qué gusto me da recibir todas sus llamadas. Un buen número de llamadas en este día. Y aparte de que tengo para ustedes, por ser día de mi santo, ahora sí que por ser día de mi santo, tengo para ustedes cinco recetarios de Quiero Hacer Una Ensalada, que con mucho gusto se los estoy obsequiando para que se acuerden de Maruja y puedan abrirlo el día de Navidad. Vamos a hacer una ensalada de camarones. ¿Qué les parece? Necesitamos 150 gramos de camarones cocidos y ya sin el caparazón, limpios. Una lechuga romana grande. Medio kilo de papas cocidas. Tres huevos duros. Aceite de aguacate, media taza. Podemos usar aceite de aguacate, aceite de oliva, que son los aceites que tienen el omega, acuérdate, que nos ayudan mucho. Un buen aceite vegetal también nos serviría. Sal y pimienta, cantidad necesaria. Y el limón, uno y medio. Limón, necesitamos el jugo. El jugo de uno y medio limón. Vamos a cortar. En Estados Unidos, allá le llaman lechuga iceberg. Porque no sé por qué le llaman, pero sí le llaman, es la romanita, la redonda. Si no la encuentras, pues usa la lechuga que tengas en casa. Donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, si no encuentras estos ingredientes, sustituyelos por el que tengas en casa. Vamos a cortar en trozos, chicos, la lechuga. Las papas, recuerda que ya tienen que estar cocidas. Las vamos a pelar y a picar. Inclusive, te digo que a mí me gusta lo rústico. Yo a la papa, a la manzana, menos a la piña, ¿verdad? No, a esa no le dejo la cáscara. Pero, por ejemplo, a la papa, a la, a este, les dejo, a la manzana, les dejo la cascarita porque me gusta. Pele y pica los huevos. Mezcla la lechuga con los camarones. Agrega las papas y los huevos. Baña con el aderezo. Y es todo. Para hacer el aderezo, tienes que mezclar el aceite, la sal, la pimienta y el limón. Facilísima. Y te queda una ensalada realmente muy, pero muy buena. Fíjense que en este recetario que yo les estoy obsequiando, me gustó porque vienen muchas ensaladas navideñas. Viene ensalada navideña con espinaca, con vinagreta de arándanos y flor de nochebuena. Esta me encanta. No saben de verdad esta qué ensalada tan rica es. Ensalada navideña en salsa de mandarina. Esta es una de verdad riquísima ensalada. Ensalada navideña que lleva toronja, lleva espinacas, lleva piña, granada. Esta es otra ensalada. Y ensalada de atún con manzana. Tiene muchas ensaladas que inclusive, miren, hay una cosa. Si nosotros, como decimos, andamos así como rascando el monedero, que no nos alcanza a veces. Entonces, quisiéramos tener un pavo. Oye, pero el pavo nos sale 400, 500 pesos. Decimos, bueno, si no nos juntamos toda la familia, bueno. Y si no, o si tenemos, pues qué bueno que lo vamos a hacer. A propósito, hablando de todo eso, Hilda, si me estás escuchando, yo me comunico contigo después para ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que no encontraba yo tu teléfono, pero ya lo encontré. Tenemos varios tipos de ensaladas para que ustedes puedan hacer y puedan preparar. Tenemos desde las que no quieren mucho, que quieren ser más naturales. Las tenemos con yogur. Las tenemos ensalada de pollo con salsa de cacahuate. Esa es media oriental. Aquí tengo una de Elisa Garibay. Elisa Garibay ya saben que nos manda muy buenas recetas. Aquí hay una de ellas. Y, este, ¿de quién más tenemos? Ay, aquí hay una que me encanta. Esta ensalada yo la hago desde hace muchísimos años. Señaba ensalada René. Y, fíjense que lo más interesante es la combinación de colores porque lleva col, betabel, piña, mayonesa, crema, pero se adorna con gelatina, con gelatina de limón ya preparada. Le pones los cuadritos y no sabes qué rica. Le puedes poner nueces, le puedes poner avellanas, le puedes poner, si le pones un poquito de nuezcarapiñada, te va a quedar de fábula. Así es que estas son, las tenemos para ustedes. Entonces, comuníquense con nosotros porque vamos a continuar. Les estamos pasando recetas y vamos, quedamos en que íbamos a repetir las recetas que habíamos dado con muchísimo gusto. Nos están pidiendo la primera receta que yo se las recomiendo. De verdad, quedó muy, muy buena, pero nos tenemos que ir a un corte y regresando del corte, les damos los ingredientes. Volvemos. Son las 11 de la mañana con 50 minutos y continuamos en tu programa de Con Sazón a la Mexicana. Virginia, muchísimas gracias, un abrazote y bendiciones. Lourdes, muchísimas gracias por saludarnos desde Francia, igualmente para ti, niña linda. Te mando todo mi cariño y recuerda que la comunicación es una cosa muy importante y qué bueno que te sientas acompañada por todos nosotros, que ya sabes que queremos a todos los que están fuera de nuestro país. Un abrazo para ti. Muchas gracias también. Y las flores que me acaba de mandar mi esposo y que no sé cómo se llaman, ya me dijeron, son Casablanca. Bueno, las Casablanca me encantan. Es una flor bonita, bonita, bonita. Muchas gracias. Maritza, que Dios me la conserve muchos años. Muchísimas gracias. Gloria. Ay, Gloria Guzmán, muchas gracias por abarme, Gloria. Marujita, me levantas el entusiasmo, felicidades. Muchas gracias, Gloria. También para ti, un abrazo muy fuerte y gracias por llamarme. Y vamos a continuar. Nosotros les vamos a pasar la receta del pescado que dimos, que nos lo están pidiendo con mucho gusto. Son seis filetes de pescado. El pescado que quieras, que sea duro, que no se vaya a desbatar, inclusive grueso. 400 gramos de champiñones picados gruesos. Los vas a cortar gruesos. Dos chalotes o chalotas picadas. Cuatro jitomates picados. Un manojo de perejil picado, un manojo grandecito de perejil. Y un, ¿cómo le llaman? Un ramo. Como vienen los espárragos, así tal cual, como vienen envueltos en, con su liga, ese te lo compras. Doscientos cincuenta mililitros de crema. Una barra de mantequilla. Media taza de vino blanco seco. Y para adornar es una cebolla grande, que la vas a rebanar, la vas a separar. La puedes separar, no muy, muy delgadita ni muy gruesa tampoco. Y la vas a envolver o la vas a enharinar, ¿sí? Y después de eso la tienes ya ahí reservada. Y tres ramas de cilantro picado, aparte del que te pedí antes. Bueno, vamos a poner la mantequilla en tu cacerola. Le ponemos los chalotes, los champiñones, el perejil, el jitomate. Todo eso le puedes dar una ligera sofrita y la bañas con el vino. Si tú cocinas en unidades de acero quirúrgico, entonces lo que vas a hacer es pintar con mantequilla. Acomodas los chalotes, los champiñones, el perejil, los jitomates y lo bañas con el vino. Vas a disponer o acomodar encima los filetes de pescado. Los sazonas, le vacías el fumé de pescado que quedamos que iba a ser un litro, ¿verdad? Bueno, entonces después de eso, perdón, sí es un litro. Bueno, nosotros lo bañas con el vino, perdón, no es cierto. Pones los filetes y le vacías el caldo de pescado. Lo tapas y lo vas a dejar a fuego suave unos 5 minutos. En ese momento los vas a sacar y lo acomodas, sacas tus filetes, los pones en un plato y vas a volver a hervir o a cocinar todo lo que te acabo de dar. Lo tapas y lo vas a dejar por 10 minutos. Pasado ese tiempo, lo apagas, le agregas la crema y lo vas moviendo para que se vaya formando la crema. Y para el brillo, le vas a poner un poquito de mantequilla y le rectificas la sazón. Los espárragos, les vas a cortar los tallos duros y vas a poner agua a hervir. Cuando el agua está hirviendo, pones los espárragos, los dejas 5 minutos, 3 minutos, dependiendo. Si el agua ya está hirviendo, los dejas 3 minutos, que no se te vayan a pasar, ¿eh? Y después de eso, los sacas y los acomodas en hielo para parar la cocción y que no se te vayan a desbaratar. Ya quedamos que las cebollas las vas a rebanar, las cubres con harina, le quitas el exceso y las fríes en aceite. Vas a acomodar los filetes en los platos, los bañas con la salsa, adornas con los espárragos y la cebolla y al final los decoras con el cilantro. Bueno, acabo de recibir la llamada de mis nietos, Luis Fernando y Gerardo Emilio, que me mandan muchos saludos. Gracias, mijitos lindos, por saludarme. Ya me habían cantado en la mañana, muy tempranito las mañanitas, ¿eh? Pero ahorita me están saludando. Muchísimas gracias, mis niños. Y vamos a continuar. Estamos dando recetas de qué podemos hacer nosotros con los filetes de pescado. ¿Qué podemos hacer nosotros con los camarones? Nos piden receta del pescado que vaya, déjenme ver, ahorita dejen que lo encuentre porque ya lo puse por acá y ahora ya no lo encuentro. Es un filete que nos pidieron, déjenme, déjenme, lo ando buscando en este momentito. Déjenme ver. Pescado empapelado. Pescado empapelado. Empapelado quiere decir que lo vamos a poner en un papel estrella o en un papel como tú quieras. Y lo que tenemos que hacer nosotros es acomodar el pescado, le pones limón, le puedes poner esto que te acabo de dar con el pescado, todo eso, los chalotes y todo, lo puedes poner encima del pescado. Lo envuelves y lo metes o al horno, se tiene que poner en una charola, le pones el papel, lo haces un rollo o lo formas como en forma de una empanada, como media empanada, como una empanada. Le vas dando vueltas a tu papel y lo metes al horno, mételo al horno unos 10 minutos, 10, 12 minutos y ya lo vas a tener. Y tenemos más llamadas aquí, la señora Piña, lo deseo lo mejor y felicidades, muchísimas gracias, muchas gracias por todo. Y también aquí tengo las llamadas de las personas que quisieron el recetario. Yo le voy a pedir allá a Charo, denme cinco números por favor, sí. El uno, Irma Avilés, Irma Avilés, tú te llevas por haber sido la primera, un recetario, tienes que venir por favor, si quieres hora y si no el lunes. Otro, el ocho, ocho, ocho. Ana Solís, Anita Solís, tú te llevas también, otro recetario, otro niñas, el 14. El 12, Maritza, Maritza, tú también te llevas otro recetario, van tres, me faltan dos. El 7, Rosario Pinzón, Rosario, tú también te llevas un recetario, muchas gracias. 19. Christy, Christy Velázquez, Christy, tú también te llevas otro recetario y ahora sí, niñas, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya nos quedamos, aquí están los recetarios para que ustedes se los lleven y puedan disfrutar, aquí se los dejo para que ustedes pasen. Recuerden que todas estas recetas que les dimos van a salir en nuestra página, la del FUMED nos la dieron en el Hotel Hilton, ellos ya salió antes y esa la van a tener ustedes después en nuestra página para que puedan tenerlas. Esta receta que les di son muy buenas, la de las ensaladas, recuerden que las ensaladas son grandes opciones para nosotros, podemos hacer un plato fuerte con una ensalada. Con una ensalada, si quieres le puedes poner una ensalada común y corriente como la tienes y ponerle encima o camarones o pescado o pollo, puede ser un pollo a la plancha, pueden ser unos camarones, puede ser un pollo, por ejemplo, empanizado así con pan molido, con queso parmesano. Se lo pones encima y tienes un plato completo y diferente, no le hace que sea Navidad, lo único que tienes que hacer es tener ganas de preparar algo muy rico. Bueno, pues yo me tengo que ir, muchísimas gracias por todas sus muestras de cariño, muchísimas gracias por todos los abrazos, yo les mando también con mucho cariño un abrazo a todos ustedes, esperando que este fin de semana la pasen muy bien. Recuerden, recuerden, como les digo siempre, hoy es viernes, cocina hoy para que puedas disfrutar mañana y pasado muy bien, sobre todo mañana es día de las Conchitas, así es que muchos saludos para todas las que llevan ese hermoso nombre de Conchita, pásenla muy pero muy bien y recuerden que mañana es cumpleaños del ingeniero Ernesto García de Alba, también si pueden por ahí le mandan también un fuerte abrazo. Muchas gracias a mi equipo de Consazón, pero sobre todo muchísimas gracias a ti, te dejo con la doctora Alicia Soltero y como siempre te deseo que tengas un día bien pero bien bonito y te mando un beso, bye.